Es triste ver a un joven que no escucha a sus padres y se escapa de su propia realidad Tan triste es cuando un hijo es castigado por sus padres sin motivo por negarse a conversar Qué mejor momento para hablar que es la época de Navidad Donde la unión familiar en su punto debe estar En la unión está la fuerza para amar Brindemos por la paz En esta Navidad Olvidemos los rencores Y seamos protectores En la unión que debe haber en cada hogar Brindemos por la paz En esta Navidad Hay un mundo por delante Aprovecha cada instante Qué manera de empezar Qué mejor momento para hablar Que es la época de Navidad Donde la unión familiar en su punto debe estar En la unión que debe haber en cada hogar Brindemos por la paz En esta Navidad En esta Navidad Hay un mundo por delante Hay un mundo por delante Aprovecha cada instante Qué manera de empezar Qué manera de empezar Arrindemos por la paz Arrindemos por la paz Arrindemos por la paz